Primeramente, buenos días. Los niños están participando con el objetivo de demostrar sus capacidades que tienen. Este festival se organiza para que la población se pueda sensibilizar acerca de lo que es la inclusión social de los niños con capacidades diferentes. Es algo muy importante y pienso que tiene que ser el compromiso de toda la sociedad, porque es necesario que esos niños puedan incluirse y sean también aceptados, no solo en la sociedad, sino también en la escuela, con los mismos amiguitos, en la familia.